Corría el mes de abril de 2021 y desde casa la karateka cienfoguera Janifer Torres Crespo, con el apoyo de su padre, entrenador de base del Deport, no cejaba en su preparación para de vuelta a la nueva normalidad cumplir con sus propósitos de titularse campeona nacional en la categoría juvenil. Este empeño se cumplió en los recién finalizados Juegos Nacionales, donde alcanzó dos precejas, oro individual y bronce por equipo en la modalidad de Qatar. Un premio al esfuerzo que hoy disfruta junto a su padre. Valió la pena el sacrificio de años atrás, pero principalmente estos dos años de pandemia que fueron crueles para todos los deportistas, incluyéndome. Pero valió la pena el resultado, el entrenamiento en casa, la ayuda de los padres, de los entrenadores, a pesar de la distancia, valió la pena y yo tuve el resultado que me merecía y por el que tanto me sacrifiqué. Para eso se estaba trabajando, para ganar un mejor resultado como el que se tuvo. Para mantener el que se estaba, que era ser campeón nacional. Era campeona, era todo el campeón y ratificamos el resultado. Mi sueño siempre ha sido llegar al equipo nacional, representar a mi país, llegar al sueño de todo deportista que es ese equipo nacional. Y pienso que este año lograrlo. Hay expectativas buenas con el equipo, vamos a ver si este año se va. En tal sentido se cumple la máxima de que detrás de un gran deportista hay una gran familia. Y si en estos momentos esta talentosa cienfoguera se propone empeños mayores, es porque tiene como sostén el apoyo de sus seres queridos. Deportiva, Primitivo González, Notizurro.